Cuántas veces me acerco hasta ti Con un corazón que no aprende a sufrir ¿Por qué besas con tu canto al dolor? Son tus ojos mi boca y mi mejor canción Mi alegría mayor Todos mis segundos están sobre tu piel Cada espacio mío es el tuyo también Andabas buscando atrapar mi soledad Chico complicado no me quise acercar A saborear tu vida, a disfrutar tu aroma Eras una rosa, un botón de rosa Casi te me pierdes, casi te me pierdes En otro jardín Marta Lucía, que has vuelto canción y poesía Marta Lucía, me has hecho cantor de nuestros días Marta Lucía, que has vuelto canción y poesía Marta Lucía, me has hecho cantor de nuestros días Eres tú la mujer Que siempre anhelé Y me enseñaste lo bello de la vida Cómo se quiere, cómo se olvida Eres tú la mujer Que siempre anhelé Yo estoy contigo Porque me haces el hombre más feliz Teniendo tu cariño Grupo Ventura Tanto te doy mi vida En una canción de amor Todo lo mejor quiero para ti Poema y canto de mi día Tanto te doy mi vida En una canción de amor Sabiendo que eras un botón de rosa Te siempre en el fondo de mi corazón Tanto te doy mi vida En una canción de amor Tanto te doy mi vida Tanto te doy mi vida Marta Lucía Marta Lucía Marta Lucía Marta Lucía Marta Lucía Loco por ti Siempre estaré Marta Lucía 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 Gracias por ver el video.